Y regresamos aquí, hablemos claro, que estamos hablando muy claro sobre un asunto que yo creo que necesita la parte 2, porque ha estado muy interesante, estamos hablando de la transculturación y de cuán daño ha hecho y está haciendo a la República Dominicana. Por ejemplo, uno de los daños que tenemos es la influencia de la comunidad LGTBI en el país. No es el tema, ni vamos a entrar en detalle, sin embargo, esto trae problemas de la identidad de personas. Quisiera que me pusieran la próxima gráfica, donde en el catecismo se nos habla, que corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y del desarrollo de la vida familiar. En la próxima habla de la castidad, sin embargo, me voy a ir a la del Pontificio Consejo para la Comunicaciones, ya que la ética en la publicidad, la gráfica que hablamos de la ética en la publicidad, dice la importancia de la publicidad en la sociedad de nuestros tiempos crece de día en día. Dicha observación es incluso hoy en día más real. En la próxima gráfica dice, del mismo modo que los medios de comunicación social ejercen una enorme influencia en todas partes, así la publicidad que usa estos medios como vehículo posee una poderosa fuerza de persuasión modeladora de actitudes y comportamientos en el mundo de hoy. Evelyn, tú que trabajas en este medio, ¿estamos de acuerdo? Los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación y las redes sociales han transformado la identidad de los seres humanos a un punto muy elevado. ¿Por qué? Porque todo tipo de imágenes que allí ven son las imágenes que quizá ilusionan la vista de cualquiera y lo que te lleva como modelo a seguir para tu hacer. Entonces, ¿qué parte? Hay que cuidar de una manera responsable lo que es la publicidad. Hoy en día tú ves una publicidad de un perfume o lo que sea, te pone una silueta de una mujer. O sea, algo subliminal para poder vender este producto. Pero no solo lo hacen en esta parte, sino que se está haciendo en todos los ámbitos, en todas las redes sociales. Sí, pero por ejemplo, algo que viene de transculturación es, Eddie, por ejemplo, la familia dominicana antes no tenía problema con tener cuatro o cinco hijos, diez hijos. Ahora hemos importado de los Estados Unidos y de Europa que dos ya hay muchos, uno preferiblemente. Inclusive, aquí hay un condominio de un solo habitación para personas que ya no quieren tener hijos, que prefieren tener un perrito que tener hijos, inclusive católicos. ¿Ok? Católicos que tienen mentalidad anticonceptiva, que de eso hablaremos después. Que tú dices ese fenómeno, que de alguna manera nos impacta, porque quienes van a tomar la antorcha de los dominicanos son nuestros hijos y de alguna manera nos impacta. Eddie. Sí, los medios de comunicación llevan imágenes que son estereotipadas luego, que la gente la da por válida, por buena y válida. Entonces sí que hay que tener una lupa y un control en cuanto a qué se presenta y a qué ve la gente por ahí. Los ídolos en todos los sentidos políticos, artísticos, religiosos y de otros ámbitos, cuando van a estos medios y no llevan una imagen adecuada que contribuya al desarrollo de la sociedad, al fortalecimiento de la identidad de la dominicanidad y al desarrollo sostenible incluso del planeta, porque tenemos que llegar al medio ambiente bajo todos los caminos. El Papa ha insistido en eso. Estamos entonces hablando de una sociedad que va a ser más influenciada, que va a ser más dirigida, porque hemos hablado de líderes políticos, religiosos, artísticos y de otros tipos, que no toman en cuenta esos aspectos que he mencionado. Evelyn. En medios muy, muy influyentes. ¿Qué piensas? Pues te podría decir que realmente esto es cuestión de empoderarnos. Para ya resumir mi participación, es cuestión de empoderarnos, de saber definir nuestra identidad primero personal, luego nuestra identidad nacional y la familiar, porque como bien lo decía Fray, la sociedad es la base de todo. Nosotros, si nos ponemos o nos comparamos con esta decisión de solo tener dos hijos, Holanda es un país que está pidiendo personas jóvenes porque se dedicaron a hacer esto. España ya es de viejos. Limitaron, entonces, ¿qué no espera como futuro, como nación a desarrollo? ¿Y quién va a pagar el seguro social si no son los jóvenes que trabajan? Exactamente. O sea que todo eso trae unos problemas. En la próxima gráfica, la iglesia, que siempre está pendiente de estos asuntos, dice, el motivo para ocuparnos, en la próxima gráfica, el motivo para ocuparnos de estos asuntos es simple. En la sociedad de hoy, la publicidad tiene un profundo impacto como las personas entienden la vida, en el mundo y a sí misma, especialmente en relación a sus valores y sus modos de elección y comportamiento. Estos son temas en los que la iglesia está y tiene que estar profundamente y sinceramente interesada, porque tiene que ver con nuestros valores intrínsecos como cristianos. Y valores intrínsecos, no solamente en los religiosos, sino también en una sociedad justa, moral, buena. En la próxima gráfica, la iglesia nos habla de los perjuicios, precisamente, de una cultura de la publicidad de hoy que se está haciendo. La publicidad también puede tener una influencia perniciosa sobre la cultura y los valores culturales. Los comunicadores, nosotros, también pueden encontrarse a sí mismos tentados a ignorar las necesidades educacionales y sociales de ciertos segmentos de la audiencia, los más jóvenes, los más ancianos, los más pobres, que es lo que estamos tratando de hacer. Y en la última, nos dice que un requisito imperativo de la publicidad es que respete la persona humana y su derecho de ver, de hacer una elección responsable, su libertad interior, se vuelva, se vulneran. Todo esto viene cuando se explotan las bajas inclinaciones del hombre o se disminuye su capacidad de reflexionar o decidir. Como tú hablabas, Evelyn, de hasta para vender un jugo hay que poner una mujer casi desnuda. La subliminidad, porque este morbo es el que vende. Entonces, ahí es donde los medios sociales, los medios de comunicación social deben de tener un cuidado. Hoy en día, ya se estructura un poquito más, porque hay un poquito más de conciencia. Entonces, tú ves que un artista trata de cuidar en los acabados. Cuando no es un artista directamente que busca a este tipo de público, o un funcionario, o un político, trata de estructurar sus imágenes dentro de las redes sociales. Ahora es que se está cayendo con la globalización y social media, es que se está acabando en acabar este tipo de informaciones y publicidades. Edi, como antropólogo, ¿estás de acuerdo en este documento de la iglesia donde plantea la responsabilidad de los medios y la responsabilidad de nosotros, como cristianos católicos, de tener una publicidad que le haga bien a nuestros hijos, a la sociedad, a la familia? Me encantó ahí cuando hablaba de que debe haber oportunidad en los medios de comunicación para todos los sectores sociales. Exacto. Que no se puede enfocar un trabajo dirigido a un segmento de la sociedad, porque la sociedad somos todos. Claro. Y hablando de transculturación, un programa o una publicidad, o cualquier tipo de producción a nivel de comunicación, debe tener en cuenta qué elemento está transmitiendo y cómo eso incide en la identidad del dominicano, si positiva o negativamente, a la hora de pasarlo. No se debe ser ligero y presentar cualquier cosa. Por lo que dije ahorita, muchas personas creen que lo que ven en los medios de comunicación no solamente es bueno, sino que es válido. Exactamente. Entonces, estoy muy de acuerdo con tomar en cuenta todos los sectores, y como le dije, incluyendo, señores, el medio ambiente, porque a veces se publicita hasta un producto que cuando usted busca los ingredientes, tiene elementos cancerinos, y aquí se publicita eso como si nada, cancerosos. Bueno, si no es por un sacerdote, aquí, Loma Miranda lo hubiesen explotado, para que sepa, es un hombre que tuvo que ir, un sacerdote así, a remangársela. Sí, entonces, todo no es el dinero, todo no es la fama, hay que tomar en cuenta la salud social, la salud medioambiental, la salud personal. Bueno, señores, se ha acabado el tiempo, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este tema, que está muy, muy, pero muy interesante. Así que, muchas gracias a Eddie, antropólogo, a Evelyn, quien es relacionista internacional, y a todos ustedes, por su sintonía, les invito a que continúen con la programación de Televida, el canal católico de la familia dominicana. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!